Este es el video para que puedan tocar en casa la canción Tepito Tejenúa La estructura de la canción es la introducción en metalófono luego se canta la primera estrofa, se canta la segunda estrofa luego volvemos a tocar en metalófono la introducción y se canta la tercera estrofa ¿Ya? Entonces, cuando nosotros cantamos no tocamos metalófono y cuando nosotros tocamos metalófono no cantamos ¿Ya? Son cosas diferentes y se hacen por separado ¿De acuerdo? Ya Entonces, partimos con la introducción Yo voy a tocar la guitarra y voy a ir diciendo el nombre de las notas en el momento que tú tienes que tocar tu metalófono Recuerda que no tienes que tocar ni antes ni después porque queda desfasado ¿De acuerdo? Vamos Entonces Uno Dos Tres Y La 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 Do Si Si La Sol Sol Do Re Fa Repito Repito La 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 Do Si 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 La Sol Sol Y D Re Fa Hasta Hasta Bien Si Perfecto Entonces ahora vamos con la letra Entonces yo voy a cantarla Si Y tú puedes cantarla conmigo en casa Ya Entonces la letra dice Un Dos Dos Tres Oye Que se acercan por haceros Los acuacu tus mayores consejeros Te cuidan y cuentan sus misterios Tocamos un metalófono Un Dos Tres Y La 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 Do Si Si La Sol Sol Y Do Re Mi Fa Repito La La Fa La La Do Si 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 La Sol Sol Y Do Re Mi Fa Tercera estrofa Y esta es muy bajita Ya que no nos ves Nos podrás escuchar Cuando te decimos Hola Y te queremos Oír Contestar Y Oran A Gorúa Y Y Ahí Termina Nuestra Canción Ya Espero que les sirva para practicar Que estén muy bien Chao Y ¡Gracias!